Hoy les traigo una información que sinceramente yo ya no sé si esto es una casualidad, yo ya no sé si esto es adrede, yo ya no sé qué es lo que está pasando porque no puedo darles un diagnóstico certero, solamente les puedo contar que esto está sucediendo y ustedes interpretenlo como quieran. En estos momentos, antes de ir con esta información, que es una película que se estrenó hace dos semanas antes en la televisión valenciana dos semanas antes de la catástrofe, una película premonitoria en la televisión pública autonómica dependiente de la Generalidad de Valencia, la película se llama Olvido, no tiene nada que ver con esta serie de Netflix, esa también es otra, tres meses antes se rodó una serie que se llama Respira y que también hablaba de una dana que iba a azotar Valencia y que se debía supuestamente al cambio climático, no, esta es aún más específica, cuanto menos más siniestra, por supuesto, porque justo una película que se estrenaba dos semanas antes en la televisión valenciana, dos semanas antes, esta película llevaba ya un año en circulación desde el año 2023 dirigida por Inés París, una directora española, pues ya saben ustedes, una directora, esta película tiene un trasfondo wok, pero lo más interesante de esto es que habla de la gran riada de Valencia, todo se desarrolla en la catástrofe de Valencia del año 1957 y justo dos semanas antes que sucede todo esto, en octubre, es cuando la estrena la televisión pública de Valencia. Ahora vamos a ir a hablar de esta película, vamos a ver cómo todo coincide, yo ya no sé si es que esto es un primado negativo, como dicen, que es que antes te lo cuentan en capítulos o en series lo que va a pasar, pero viene a ser otra casualidad más, llamémoslo así, porque no tenemos más allá más pruebas que esta, que las de la coincidencia y realmente es una coincidencia bastante macabra, señores. Ahora vamos a ir a ver el trasfondo de esta película, porque sí, de hecho todavía siguen olvidados los valencianos. Esta película está en Amazon, ojo que Amazon la ha incluido en el catálogo hace nada, hace el 31 de octubre, es decir, dos días después justo de La Habana, aprovechó y dijo, bueno, pues vamos a incluir esta película, que estaba ahí y no la teníamos en el catálogo, la vamos a meter en el catálogo, o es que ya, yo ya no lo sé, si es que en Amazon ya se tenía planeado dos días después poner esta película de La Gran Riada de Valencia, que no hay en España, señores, no hay en España ninguna película rodada sobre La Gran Riada de Valencia, no la hay, no hay ninguna, solamente esta película, bueno, por lo menos lo que yo he investigado, ustedes ilumírenme, déjenmelo en un comentario si hay otra, pero desde luego esto lo ha incluido Amazon ahora, o si ustedes irán a Amazon la pueden ver, y vamos ahora a hablar de ella, porque yo he visto algunos, no la he visto entera, pero he visto algo, y es que da escalofríos, señores, da escalofríos, yo no entiendo, me parece increíble que justo dos semanas antes esto suceda, se estrene en la televisión pública, La Gran Riada de Valencia, llamada la película Olvido, ahora vamos a ir con ello, pero antes, quiero contarles que efectivamente, están, denle un me gusta, por favor no se olviden, están Los Valencianos Siguen Olvidados, ayer apareció un cadáver, ayer, iba un hombre por el campo y se encontró a un muerto, en estos momentos oficialmente, que la cifra ha ido bajando de muertos, ustedes como se lo explican, en estos momentos hay 219 fallecidos, no me creo nada, nadie se cree nada, siguen en el verdadero olvido. Nosotros nos quedamos en la calle por culpa de esos hijos de puta, en vez de avisar a las 6, a las 4 ya se estaban desbordando en Chiva, en vez de avisar, aquí nos dejaron. En mi calle hay más de 20 muertos, dicen que en total hay 26, ¿quién se lo cree eso? En el Bonaire siempre hay más de mil coches aparcados, ¿quién se cree que no hay nadie muerto? Si en todas las calles hay muertos. Había una persona que estaba aplastada bajo un coche, en la calle del lado había una persona dentro de un coche, que vi cómo se las sacaban, ¿quién se va a creer que hay 26 muertos aquí y que en el Bonaire no hay nadie? Los medios están manipulándolo, nos están dejando abandonados y lo están manipulándolo. Sí, quieren limpiar la cara del Estado, pero el Estado tiene toda la culpa de matarnos. Pero en cambio enviar ayuda a Marruecos, enviar ayuda a Palestina, enviar ayuda a África, pero a España que no se supone que es nuestro gobierno, así nos lo pagan. Cuando por fin hubo agua, que empezó a salir agua porque estuvimos muchos días sin agua en casa, hasta el día siguiente no avisaron de que con esa agua no se podía hacer nada que era tóxica, que tenía restos de gasolina y de aceite, la gente se había duchado. Es que eso han hecho, es que el mediodía pasó. ¡Ha fallado todo el Estado! ¡Todo! ¡Y estos 5 muertos se echan a culpa unos a otros! ¡Cuando los únicos ángeles han sido el pueblo! ¡El pueblo llamo! Buenos días desde Paiporta, grabo este pequeño vídeo para que veáis un poquito las colas del hambre, que no quieren que se vean. Ayer veíamos un vídeo en la sexta que se decía que Paiporta ya estaba bien. Y hombre, algo más limpio gracias a los voluntarios está, pero decirme vosotros si creéis que estas condiciones son aptas para que la gente pueda seguir viviendo y tener normalidad en su vida. Mientras que, por ejemplo, en Costa Rica sigue llegando la ayuda que debería haber llegado a Valencia. Y es que su propio presidente ha dicho que Dios ha tocado el corazón de Nayib Bukele. Sí. Presidente, hoy vimos, por ejemplo, en el aeropuerto de Liberia, más bien en la Cámara de Ganaderos de Liberia, 18 furgones que llegaron procedentes del Salvador. Eso yo creo que tiene un gran significado para el gobierno, pero sobre todo para el país. Sí, señores. Esas cosas no ocurren por coincidencia. La generosidad de Salvador se dio mientras yo atendía al presidente Bukele, una visita de Estado programada hace ya muchos meses. Y en esa conversación de Dios le tocó el corazón al presidente Bukele o no sé qué, le hemos conseguido muchísimos recursos humanos y muchísimos recursos materiales. 40 furgones están entrando al país y ahí están. Y veanlos, los estamos cargando. Y claro, los costarricenses, que yo me alegro muchísimo, de verdad, que por lo menos esa ayuda ha servido para mitigar los daños y la destrucción del huracán Rafael, pues claro, pues están enormemente agradecidos al presidente de El Salvador. Y esto es lo lógico y es lo que debería pasar en el mundo normal. Pero, como ya no nos movemos en esos mismos parámetros en Europa, como todo esto es un sinsentido, nadie lo entiende, el mal se ha adueñado de todas las instituciones y en estos momentos, pues no tenemos aún un Bukele, sino que mientras en Costa Rica o en El Salvador, Dios está tocando los corazones de los políticos, aquí está tocando el corazón de Perro Sánchez, pues Satán, porque otra explicación no hay. Y ustedes ya que han visto esto, ya nos hemos puesto en contexto actual, no lo que están contando el cártel desinformativo, la mafia mediática, pues aquí vamos a analizar esta película. Esta película, Olvido, se estrenó el 24 de junio, se estrenó el 24 de junio, ahora van a ver alguna conexión con el desfile de Valenciaga también, atención. El 24 de junio de 2023 se estrenó en el Festival Cinema Jové de Valencia y, como digo, está dirigida por Inés París. Es un thriller de misterio y suspense ambientado, la conocida como la Gran Riada de Valencia, que fue una inundación real, para los que no lo sepan, en 1957 y que supuso una de las mayores catástrofes por el agua hasta hoy, hasta la tragedia en 2024 de este enorme temporal que quieren llamar ellos Dana, y no me dará gana porque lo que fue fue un temporal de proporciones bíblicas. Dos días después del fatídico martes de este 29 de octubre de este 2024, mea de los ahogados en México, por cierto, no está de más decirlo, el 31 de octubre, dos días después, Prime Video incluía esta película en el catálogo. Y aquí tenemos a una personaje protagonista, que ella es una periodista, que se llama Olvido, atención, la película se llama Olvido, la personaje se llama Olvido, la protagonista, y es una reportera de un periódico local que se lanza a contar todas las consecuencias de la riada en la ciudad, pese a la posición de su jefe. Bueno, aquí ya vemos el toque este guoquista, de que siempre los hombres son los malos y todo esto. La aparición de unos cadáveres supone el arranque de una investigación en la película protagonizada por esta periodista y un sargento de policía que les llevan a una conspiración terrible. Bueno, esto es lo que es la trama. ¿A quién se le ocurrió, señores, la idea de hacer un thriller sobre la gota fría de Valencia de 1957? ¿A quién se le ocurrió? Que es exactamente lo mismo que ha pasado aquí, e incluso muchísimo peor lo de este temporal, porque aquí llevamos ya más de 200 y pico muertos, en ese momento murieron 80, pero vamos, es que no ha habido otra igual conocida. Exactamente, la película fue emitida el 10 de octubre, todo ocurrió el 29 de octubre, es decir, tienes un año entero de una película que va de la gran diada de Valencia y justo el 10 de octubre, dos semanas antes, se estrena la Generalidad Valenciana. Madre del amor hermoso. Y justo también que se graba un año antes. Yo creo que esos 130.000 espectadores se quedarían alucinando cuando pasó todo a las dos semanas. Exactamente lo mismo, el olvido supuestamente del Estado, la ayuda de los voluntarios, es decir, todo reproducido exactamente como ha sucedido ahora. Exactamente igual. La producción, atención, es de Dalia Phil, Persson Phil y atención, Riada Mubi. Yo ya me quedo, vamos, muerta. Riada Mubi. Recoge el escenario, hay que decir, bueno, pues de los hechos estos vividos, que tampoco se encuentran a todos los desaparecidos. Esto también aparece en la película, según informa Televisión Espantosa, que por cierto, Televisión Espantosa, el día de la enorme riada de ese temporal, tenía puesto la película apocalíptica de terremotos temporales 2012. La noche que estaba pasando todo, que la gente se estaba ahogando y que estaba muriendo, en lugar de estar allí conectados en directo, tenían puesto 2012, donde la gente salía también ahogada en los coches, los edificios se caían, todo lo que estaba pasando en Valencia, pero puesto la película 2012, esa noche. Nadie en Televisión Espantosa se le ocurrió de hacer un programa informativo cuando había cientos de personas ya muriendo y desaparecidas. Nadie se le ocurrió, oye, pero al día siguiente sí que se repartieron los puestos en el Congreso de los Diputados, porque eso es lo que hicieron, mientras la gente todavía estaba pidiendo ayuda en sus coches, asfixiándose, ahogándose entre muros, velando cadáveres y además siendo, como han dicho estos vecinos, víctimas de robos, de saqueos y de la peor catástrofe apocalíptica que te puedes imaginar. Bueno, pues resulta que ese periódico, un periódico local, bautizó el trabajo de limpieza y el ambiente de destrucción que había en Valencia como la batalla del barro. Lo bautizó así en la película y la directora, bueno, pues ha recogido el suceso para usarlo como contexto en una investigación ficticia sobre unos cadáveres descubiertos y marcados con extrañas cicatrices. Aparecen sacerdotes, en la película aparece, bueno, mucha simbología religiosa católica, como siempre, y como todos estos progres graban, los sacerdotes son los malos, la iglesia es muy mala, todos eran malísimos, ¿no? Todos menos ellos, los ateos, claro que sí. Parece, no sé, un encargo. Parece que le han dicho, tú que quieres hacer este relato, bueno, este relato thriller policial, pero hazlo dentro del contexto de la gran riada de 1957. Señores, increíble. Pero que es que se incluyen imágenes de archivos reales y cuando termina, hay una dedicatoria a los afectados por el suceso. En concreto, bueno, pues, dice, el 14 de octubre de 1957, el río Turia se desbordó. La riada arrasó toda la ciudad de Valencia que quedó sumergida en el agua, barro, caos y miseria. Esta película es un homenaje a todas las víctimas de la riada y al pueblo de Valencia por su dignidad, valor y solidaridad en aquellos días negros. Así es como termina, ¿no? Ya acabo de leer, este es el final de la película. Lo que no cuentan estos progres, cuando ruedan películas y ruedan encargos, y no sé a quién se le ocurrió este encargo, habría que hablar con la directora, con Inés París, y seguro que no te lo va a decir, que no se vayan a creer que es una película ahí cualquiera, descatalogada, que estuvo nominada al Goya el año pasado. O sea que, vamos, no es una película tampoco cualquiera. No cuenta que después Franco, que es que como esta gente le sale urticaria, cada vez que se dice el nombre Franco, le sale como, no sé, es como la criptonita con Superman, se mueren, ¿sabes? Y saben algo que son hechos históricos y ya está, no pasa nada. Pues Franco inició el Plan Sur y gracias a este plan, que es una obra colosal del franquismo, que desvió el cauce del Turia, justo después de esa catástrofe, pues ha conseguido que Valencia no se inunde y salvar vidas a día de hoy. Es decir, que en esta catástrofe vivida podía haber sido mucho más los muertos que lamentar y no lo han sido, gracias a este desvío, que fue una obra faraónica que está salvando gente y sigue salvando gente. Un desvío de este río, justo lo contrario que se hace ahora, que es eliminar presas, azudes y además no dejar que los propios agricultores puedan limpiar los ríos, los cauces y que no fluyan, bueno, pues todas esas cañas que al final llevan todo ese torrente y anega todo y que lo destruye todo a su paso. Bien, pues Franco desafió el orden natural así y esto no te lo cuenta la película, claro, hasta ahí se queda, pero es evidente que también sucedió que los voluntarios en ese momento tuvieron mucho protagonismo. Aquí lo que nos tenemos que quedar es que esto no te lo cuentan, como al final el Estado consigue desviar y salvar vidas y hacer que esto no vuelva a pasar, cosa que no está pasando ahora, esto no te lo cuentan, pero lo que sí te cuentan es un suceso exactamente calcado, la gran riada de 1957 a lo que iba a suceder 15 días después en Valencia. ¿Ustedes qué les parece esto? Yo no sé qué decirles, pero es bastante extraño, las casualidades dicen que no existen, otros dicen que sí, que las coincidencias sí que se dan de esta manera. Yo lo que sé es que la película, la directora, Inés París, se cuenta que es una continua búsqueda de la verdad en mitad de la batalla del barro, que todo es una metáfora también para buscar esa verdad que puede estar a veces empantanada en mitad de todo lo que significaría una naturaleza salvaje, desbordada y que sobre todo en eso se basa, en una búsqueda de la verdad. A mí esto me ha recordado a que justo hace también dos años, también en octubre, Valenciaga estrenó una pasarela de moda, yo ya se lo contesto en mi canal, pero vamos a también introducirlo en este vídeo porque es interesante la conexión, donde en esa pasarela bueno pues estrenó una propuesta apocalíptica justo hace dos años en la que los modelos desfilaban con ropa en medio del barro, manchados de barro, donde bueno pues era también para Valenciaga una metáfora de la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la verdad a través del barro, igual que esta directora ha dicho de lo que se trata su película que es la búsqueda de la verdad en mitad del pantano, en mitad del barro, en mitad de la destrucción, yo ya es que no sé, empiezo a conectar cosas curiosas señores que pasan, y ustedes que opinan de todo esto, bueno, es algo que creo que no debemos tampoco pasar por alto y lo que sí nos tenemos que dar cuenta es que a este lado del charco están sucediendo fenómenos bastante extraños, todos bastante endemoniados y diabólicos y que al otro lado del charco las cosas parecen ir con Dios, como ha dicho el propio presidente de Costa Rica. Déjame su comentario por favor, muchas gracias por ver este canal, no te olvides de suscribirte, ya sabes que puedes colaborar a través de la cuenta de Paypal de Bizum y de un super fan a través del canal de YouTube, muchas gracias de verdad y que Dios los bendiga, sigan toda la información de este canal que esta semana no me quiero olvidar, vamos a ver todos los cambios que está introduciendo el gobierno de Donald Trump, es impresionante, vamos a analizarlo bien y vamos a ver si vienen nuevos aires de libertad con Trump al norte, Bukkel en el centro, Milley al sur, vamos a analizar todo esto esta semana, no se pierdan el canal, todos los días la actualidad vista desde un punto en el que no, se lo van a enseñar en los medios de desinformación.